Acompáñame a ver esta máquina de contar billetes. La contadora de billetes tiene las tres características que tiene que tener una contadora de billetes profesional. Aquí ponemos 2 dólares y nos muestra en el resultado que hay la cantidad de 2 billetes con la cantidad de 3 dólares en total. Cuenta 1,200 billetes por minuto, lo que la hace la más rápida y con mayor capacidad del mercado. Incluye un detector de billetes falsos y la función maldiconteo. Esta función permite contar distintos tipos de monedas al mismo tiempo, pero no es problema porque la máquina los identifica al instante. Es una de las más profesionales de todas nuestras contadoras de billetes. Muy completa y práctica, ahorrar tiempo y trabajo será inevitable. ¡Gracias!